Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, le damos las gracias al Señor por usted, por tomar el tiempo de poder ver y escuchar la devoción de hoy. Con los días que vienen, que siguen, sabemos y miramos que este domingo que viene es el domingo de palmas, el viernes, después de ese va a ser el viernes de crucifixión y luego el domingo va a ser el domingo de resurrección, Easter. Con todos esos días ya bien rápidamente que se están acercando, yo quiero tomar el tiempo de poder ver unas palabras, unas palabras que nuestro Señor Jesucristo, una conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos. Y vamos a comenzar a leer en Mateo capítulo 16 y vamos a leer hasta el versículo 28 durante la devoción de hoy, pero para comenzar nomás vamos a leer hasta el 21. Sí, Mateo capítulo 16 versículo 21 para comenzar. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decirles claramente a sus discípulos que era, fíjese la palabra que dice aquí, necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa, lo matarían, pero al tercer día resucitará. Miramos que nuestro Señor Jesucristo aquí, Él usa esta palabra, necesario. Jesús sabía que era lo que Él necesitaba hacer. Cuando Él dice, es necesario que yo vaya, no dijo, oh, yo quiero ir. No, no, dijo, es necesario. Fíjese, hay una diferencia entre algo necesario y algo que queremos. Algo que necesitamos y algo que tenemos, que queremos. Muchas personas, perdón, muchas personas batallan, perdón, I'm sorry, hermanos. Muchas personas batallan para entender la diferencia. Batallan para entender la diferencia. Y si usted ya me conoce, busqué definiciones de estas dos palabras. Algo que necesitamos, dice, a need is something necessary to live and to function. Una necesidad es algo necesario para poder vivir y funcionar. Ahora dice, un querer, a want. A want is something that can improve your quality of life. Un querer es algo que puede mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, esas cosas que queremos, ¿qué pasaría si no las tuviéramos? ¿Como quiera pudiéramos funcionar? ¿Como quiera pudiéramos vivir? Sí, de seguro. Todo lo que hace es que mejora nuestra calidad de vida. No quiere decir que nos vamos a morir si no las tenemos. Pero algo necesario. ¿Y qué son cosas necesarias? Comida, ropa, un techo sobre nuestra cabeza, ayuda médica, un vehículo. Pero, you know, todas estas cosas son necesarias. Agua, comida, todo eso, aire para respirar. Pero el querer es todo lo demás. Todo lo demás. Una manera que nosotros podemos, porque hay mucha gente, muchos creyentes, aún si lo puedo decir de esa manera, que no saben la diferencia. No entienden la diferencia. Piensan que un querer es una necesidad. Y lo que quieren dicen, oh, yo lo necesito, lo necesito. Cuando de verdad no lo necesitamos, lo que estamos diciendo es que verdaderamente lo queremos. Pero usamos la palabra necesario. Usamos la palabra necesitar. Una manera de cómo podemos figurar qué es una necesidad y qué es un querer. Si hiciéramos dos listas. Lo que es necesario y lo que es querer. The need and a want. Y no, no agarren ninguna de las cosas. Pero lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es las cosas que necesitamos. Ese deseo para las cosas que necesitamos va a crecer. Se va a hacer más fuerte ese deseo. O no, yo necesito comida. Yo necesito aire. Yo necesito agua. Yo necesito ropa para poder cubrirme. Yo necesito un techo para poder, sobre mi cabeza, una cama donde dormir. Yo necesito todo eso. Y en el mundo en que vivimos hoy, necesitamos un vehículo de movernos de punto A a punto B. Para ir al trabajo. Para ir a dejar a los niños a la escuela. Para recoger a los niños de la escuela. Para regresar a la casa. Para hacer lo que necesitamos hacer para venir a la casa del Señor. Pero en la lista acá donde es el querer. Como dije, las cosas necesarias, el deseo para eso va a crecer. Va a ser más intenso. Pero las cosas que queremos, no necesitamos, las que queremos. Con el tiempo, vamos a ver que se va a pasar. No, pues ya no la quiero. No, no. No sé por qué estaba pensando. No sé por qué estaba pensando que era algo tan necesario. Pero eso es lo que es un querer. Podemos funcionar sin esas cosas. Podemos vivir una vida normal sin esas cosas. Pero hay veces que decimos, no, lo quiero, lo quiero, lo necesito, lo necesito. Y aún tratamos a personas de la misma manera. Hay personas que necesitamos en nuestra vida. Y Dios sabe, porque Dios la está puesto ahí. Y la necesitamos en nuestra vida. Pero hay personas que queremos en nuestra vida. Deseamos en nuestra vida. Pero usamos la palabra, no, yo lo necesito a ellos. Y Dios dice, no, de verdad no los necesitas. Tú los quieres, pero no los necesitas. Jesús, Él sabía. Él no sabe. Dice, oh, sí, yo quiero ir. Yo quisiera ir a Jerusalén. Yo quisiera ir a ver qué. A ver qué pasa. You know, I mean, you know. A ver qué pasa cuando vaya. No, no, no. Él sabía que era lo que le estaba esperando en Jerusalén. Él sabía que era lo que le estaba esperando en Jerusalén. Y como quiera, Él dijo, es necesario que yo vaya. Dice, hermanos, varias veces en estos 26 años que el Señor me ha permitido ministrar, ser ministro, pastor, predicar. Yo he preguntado esta pregunta. Si nosotros supiéramos. Si nosotros supiéramos que al entrar, por ejemplo, vamos a ir a Houston, o Austin, o Dallas. Si supiéramos, al entrar a esa ciudad, ahí en esa ciudad, me van a tomar, me van a restar, me van a poner en manos de líderes religiosos. De personas que me quieren hacer daño, y me van a hacer daño, yo voy a tener que pasar por muchas cosas feas, muchas cosas horribles, muchas cosas que me van a dañar físicamente a mí, y eventualmente me van a matar. ¿Cuántos de nosotros dijéramos, oh, sí, 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 yo quiero ir ahí. Es necesario que yo vaya. No. Con todo lo que quisiéramos, y todo lo que tuviéramos, nunca fuéramos a ese pueblo. Nunca nos acercaríamos, ni siquiera, pues yo no tengo ninguna razón para ir ahí, o ahí me quieren matar. Y Jesús, sabiendo eso, dijo, y le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, a sus estudiantes, porque es lo que es un discípulo. Le dijo, es necesario que yo vaya. Es necesario que yo vaya. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Yo quiero que entendamos un poco, hermanos, sus palabras. Es necesario. Es necesario. Básicamente, hermanos, él estaba diciendo, es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera. La necesidad de nuestro Señor Jesucristo muriendo, hermano, era algo tan importante. Y yo sé que a lo mejor soy un poco mal, un poco brusco ahí, perdónenme, porque esa no es mi intención. Pero yo quiero que entendamos eso. La muerte de nuestro Señor Jesucristo era necesario. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que al lado, dio a su Hijo unigénito. Dio. Cuando Dios entregó a este mundo su Hijo. Él sabía, ya, Dios ya sabía, que era lo que Jesús iba a venir a hacer. Que era lo que Él necesitaba venir a hacer. Lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, es que Jesús estaba cumpliendo profecía. Profecía que se había hablado desde el Antiguo Testamento. Desde el Libro de Génesis. Jesús ya sabía. Él sabía esto. Y Él sabía por qué era necesario que Él fuera a Jerusalén. Por qué era necesario que lo entregaran en manos de esos hombres. Por qué era necesario que Él tuviera que pasar por estas cosas. Por qué era necesario que Él tuviera que morir. Él murió, hermanos, para que usted y yo tuviéramos vida. Es una paradoja. Es una paradoja. ¿Cómo es posible que una persona tenga que morir para que yo pueda vivir? Porque Él pagó el precio para nosotros. Él pagó el precio para nosotros. La paga del pecado y la muerte. ¿Sabe lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él se convirtió en pecado. Él tomó nuestro pecado sobre Él mismo. Y Él se entregó en la cruz. Y Él dijo, yo doy mi vida en tu lugar. Para que tú no tengas que morir. Yo voy a dar mi vida. Pero yo creo que miremos algo. En el versículo 22, en verse 22. Dice aquí, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó. Fíjense lo que dice. Empezó a reprenderlo. Por decir estas cosas. Dios. Dios nos libre. Dice ahí, Dios nos libre el Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Ahora, yo quiero que miremos algo. Antes de que leamos el versículo 23. Y si usted ya sabe estos versículos, usted sabe que era la respuesta de nuestro Señor Jesucristo hacia Pedro. Pero yo quiero que miremos lo que hizo Pedro aquí. Era con una, yo digo, era con una buena intención. Él no estaba tratando de ser malioso. Él no estaba tratando de ser malo. Él no estaba tratando de interrumpir nada. Él, en su mente, dijo, no, 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 no. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que decir esto. Dice que tomó a Jesús y lo puso acá aparte. Lo llevó aparte de los demás y le dijo, Dios nos libre de esto. Dice, jamás pasará esto a ti. Jamás. Never. This will never happen to you. Pedro lo hizo con una buena intención. Lo hizo con una buena intención. Dice, hay un dicho que dice que el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Hay tantas personas en la historia de la humanidad que hicieron cosas que ellos pensaban que era una buena intención. que era buena intención, pero verdaderamente era algo malo. Hay personas que hacen cosas dentro de la iglesia, que en su mente ellos piensan, no, es algo bueno, cuando verdaderamente es algo malo. Vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Imagínense, imagínense, imagínense cómo se sintió Pedro. Pedro lo dijo, en su mente, lo dijo de todo corazón. No, no, Dios nos libre de esto. Eso nunca te va a pasar. Y que fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aléjate de mí, Satanás. Dice, representas una trampa peligrosa para mí. Y eso lo miramos, hermanos, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. Antes de que lo arrestaran, antes de que verdaderamente todo esto se llevara a cabo, que lo arrestaron, lo llevaron delante del Sanedrín y lo juzgaron y todo esto falsamente. Jesús le pidió a su Padre, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, que sea. En otras palabras, si es posible que yo no tenga que hacer esto, permite que yo no tenga que hacerlo. Pero fíjese lo que le dijo a su Padre, pero que tu voluntad sea hecha y no la mía. Por eso Jesús dice, representas una trampa peligrosa para mí. Dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humana. La punta de vista humana dice, no desde el punto de vista de Dios. Muchas personas que hacen cosas de buena intención lo están mirando con los ojos humanos. No, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy haciendo algo bueno. Cuando verdaderamente están haciendo algo malo en los ojos de Dios. Dividiendo personas, dividiendo iglesias, dividiendo, haciendo cosas que no deben de estar haciendo, que ya se les ha dicho que no lo hagan y lo hacen como quiera. No, lo están, ¿me entienden? Lo están viendo con ojos humanos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo era necesaria. It was necessary. Y Pedro no lo miró de esa manera. Él dijo, no, 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 Dios nos libere, no, 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 no. Me imagino que él amaba. Por todo lo que él hizo. Defendió a Jesús cuando iba a ser arrestado. Le cortó la oreja a uno de los soldados. No lo hizo por sí mismo, pero por el amor. Pero buena intención. Pero haciéndolo del corazón y de la mente y mirando con ojos humanos. Corazón humano, la mente humana. Si miramos los siguientes versículos, versículos 24 hasta el 28, solo lo voy a leer. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, después de decirle lo que le dijo a Pedro, ahora habló con sus discípulos. Dice, si alguno de ustedes, fíjese de esto, fíjese de eso. Ya eso está al final, casi una semana o más o menos antes de que Jesús muriera en la cruz. Y él les está diciendo esto. Eso quiere decir que ya había pasado casi la mayoría de los tres años de su ministerio. Los tres años que esos hombres habían estado caminando con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús necesita todavía hablarles de esta manera. Cuando le dijo, si alguno de ustedes, no dijo si alguien, si cualquier persona dijo, no, si ustedes. Fíjese lo que le dice, si ustedes quieren ser mi seguidor, tienen que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Dice, si trata de aferrarte a la vida, o en las palabras, no, mantener y como dicen, holding on to it, y no, 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 yo no voy a dejar ir mi vida. Fíjese lo que dice. Dice, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y el 26 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que vale más que tu alma? Pues el, perdón, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a toda persona, a cada persona, de acuerdo a sus acciones. El versículo 28 dice, Les digo la verdad, algunos de los que están aquí, ahora no morirán antes de ver el Hijo del Hombre llegar en su reino. Entonces, aquí miramos a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, ustedes, los que están aquí, los doce, quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tienes tú que morir. ¿Qué es lo que dijimos ahorita? La muerte de nuestro Señor Jesucristo era necesaria. Pues, ¿sabe qué, hermano? La muerte nuestra, yo no estoy hablando física muerte, yo estoy hablando la muerte espiritual de nosotros, lo que es el hombre viejo. Eso tiene que morir, eso tenemos que dejarlo atrás. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Tiene que negarse a sí mismo, tiene que abandonar todo aquello, dijo nuestro Señor Jesucristo. Tome su cruz y sígame. Tome lo que representa, lo que representa servirme a mí. Eso es lo que es la cruz. Eso es lo que representa. Y aún él ahorita, en ese momento, él estaba hablando y diciendo de la cruz, hermanos, si la vía, él ni había caminado la vía dolorosa todavía. No lo habían golpeado, no lo habían azotado, no le habían puesto la corona de espinas, no le habían puesto esa cruz sobre él y hacer que él la caminara y crucificarlo a él sobre esa cruz. Eso no había ocurrido todavía. Eso no había ocurrido todavía. Pero miramos que aquí les dice a sus discípulos, tomen su cruz y sígame. En otras palabras, todo lo que representa, todo lo que representa servirme a mí, y les digo esto, para poder tomar esa cruz, nosotros, el hombre viejo, no puede existir. Porque ¿saben qué es lo que va a hacer el hombre viejo? Yo no quiero eso. ¿Para qué? Para que me critiquen, para que me hablen de mí, para que digan, no, 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 yo no, yo no quiero eso. Eso es lo que pasa cuando el hombre viejo, nosotros, dentro de nosotros, todavía existe. ¿Me entienden? Y hay personas, hay creyentes, hermanos, que dicen eso. Actúan de esa manera. Son creyentes inmaduros que no han crecido. ¿Por qué? Porque no han dejado ir. El hombre viejo, dentro de ellos, no ha muerto. Y es necesario que ese hombre viejo, dentro de nosotros, muera. De la misma manera que era necesario que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuera, la muerte de nosotros, del hombre viejo, tiene que pasar también, hermanos. Tiene. Porque dice que el que se aferra a detenernos todavía de eso, la va a perder la vida. Pero el que la entrega, la salva. Con esto termino. El versículo 26. El versículo 26 dice, ¿Qué beneficia si ganamos el mundo, pero perdemos nuestra alma? Luego aún pregunta la pregunta, ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si nosotros pudiéramos ver, si Dios permitiría, hermanos, con nuestros ojos espirituales, que pudiéramos ver la batalla espiritual que está ocurriendo alrededor de nosotros. Si pudiéramos ver la guerra espiritual, hermanos, que ocurre diariamente alrededor de nosotros en este mundo. El enemigo y los demonios, los ángeles caídos, todo eso contra los ángeles de Dios por nuestro Señor Jesucristo también. Si pudiéramos ver eso, hermanos. Hermano. Nunca fuéramos igual. Todo eso que está ocurriendo, hermanos, está ocurriendo por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. No hay algo más, no hay algo que valga más, hay algo que valga más que tu alma. No. Por eso está ocurriendo esa batalla espiritual, esta guerra espiritual para nuestra alma. Porque este cuerpo, hermanos, este cuerpo se queda aquí. Este cuerpo que nos componemos y tratamos y hacemos y todo eso, esto se queda. El alma, el alma, el alma que hay veces descuidamos, el alma que hay veces decimos, eso es lo que debemos de estar cuidando. Agarrarnos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, dejar ir el hombre viejo que muera. Porque yo quiero tener esa vida eterna. Porque yo quiero un día entrar al reino de los cielos. Pero aún hasta que eso pase, hasta que ese día llegue, durante el tiempo que vamos a estar aquí, hermanos, no podemos vivir una vida fructífera, una vida exitosa en el Señor con Dios espiritualmente. No podemos vivir una vida exitosa espiritualmente, hermanos. Si todavía estamos aferrados de tomarnos de nuestra vida vieja, no, no, es mía. Queremos todavía tener eso y queremos servir al Señor. Queremos todavía tener el hombre viejo ahí con nosotros y vivir con el Señor y vivir nuestra vida. No, hermano, es posible. Dice que no podemos servir dos, no podemos vivir dos vidas. Y eso es lo que pasa. Ese hombre viejo tiene que morir. Ese hombre viejo tiene que pasar. Para que nosotros, hermanos, podamos tomar esa cruz. Porque si todavía tenemos el hombre viejo ahí, esa cruz no la vamos a aguantar. Pero cuando entregamos nuestra vida y permitimos que Él nos llene de su Espíritu, esa cruz la vamos a llevar. No va a ser fácil, le digo eso. Pero vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener a nuestro Dios. Vamos a tener al Espíritu Santo con nosotros que nos van a ayudar para seguir adelante. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos, glorificamos tu nombre, mi Señor. Te damos gracias por todo, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos, mi Señor Santo, que tú eres el que estás con nosotros. Y te damos gracias porque tú eres el que nos has cuidado, nos has guardado, mi Señor Santo, en todo esto. Señor, perdónanos, perdónanos si no hemos entendido y hemos podido ver todo lo que tú quieres que entendamos y veamos, mi Señor. Ayúdanos, ayúdanos, porque yo sé que nuestro corazón verdaderamente sí lo quiere ver. Nuestro corazón espiritual verdaderamente sí lo desea. Y sabemos que te necesitamos a ti en nuestra vida, mi Señor. Te damos gracias por tu muerte, mi Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando de estas siguientes semanas, días, mi Señor. Gracias te damos por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Pero te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a nosotros también. Poder seguir adelante y poder entender todo lo que tú hiciste y todo lo que nosotros tenemos que hacer también. Yo te doy gracias, mi Padre, por lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por todo. Amén. Hermanos, gracias. Gracias por tomar el tiempo de poder ver y escuchar la devoción de hoy. Y le pedimos al Señor, hermanos, que usted tenga un resto de semana, como siempre, bendecido y victorioso. Y aquí nos vemos. Este domingo que viene va a ser nuestro domingo de Palmas. Y luego el viernes, días después de eso, hermanos, va a ser nuestro viernes de crucifixión. Vamos a tener ese culto y ese culto comienza a las 7. El domingo de Palmas comienza a las 10. Y luego el domingo después de eso, hermanos, va a ser nuestro domingo de resurrección. Y ese domingo también, ese culto también comienza a las 10 de la mañana. Como siempre, hermanos, nos amamos de todo corazón. Tengan una semana, un resto de semana bendecida y victorioso en Cristo Jesús. Y aquí nos vemos este domingo. Si no, pues aquí nos vemos en este canal de YouTube. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Dios te bendiga.